hola hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy es el día de la madre es 1 de mayo y pues como no podemos hacer tenemos una invitada especial pues ha habido un aplausos peligroso con el cojero en el ojo ahora voy a tener que hacer esto así todo el rato no se puede hacer esto antes de grabar vale pues como podéis imaginar el vídeo de hoy es el tar de la madre así que espero que os guste y dentro vídeo vale he cogido 25 preguntas de las cuales mi madre se sabe poquitas así que porque es la sabemos toda vez un poco de sufrir es que no me hace casi ninguna es que no para de llorar estás emocionada mi hija es tonta viene la pregunta venga ya prepárense venga a ver primera pregunta ¿quién es más dormiluna? perdón hay que matarla corten otra vez venga otra vez venga otra vez ¿quién limpia más? no vale darse flojito he enfermeado 3 me dio mucho por todos tendría que darme 5 ¿quién gasta más? oh mentira salió muy bien cuidado la cremallera ¿cómo que mentira? la cremallera da mal no es que me la tengo que me has dado con la cremallera en la cara vamos a ir de aquí a variadas ¿quién es más fría? de nada tú yo soy más fría no, lo voy a ser yo yo soy más fría yo soy más fría ¿quién es más rencorosa? tú cariño ¿quién no es rencorosa? ¿cómo que yo? ¡qué fuerte! el hijo que me lleva ha hecho recordarme es más rencor mi madre ha dicho no me hables más pero eso es una técnica de madre no es rencor yo soy rencorosa a ver ¿quién come más? sin duda no mentira es la típica es la típica que dice engordo de no comer no entiendo no entiendo por qué con el brazo no paro de engordar y no como nada como más las cosas que me gustan pero a lo largo del día mira yo preparo la comida y cuando la voy a servir en todas las casas o la mayoría que conozco el plato más grande es para el padre mira no es verdad no es verdad según lo que sea mayoritariamente no vale si son guisa o si son guisa ¿quién se enfada antes? o sea pues si vive es enfadada pero bueno nos vamos a poner de acuerdo si vive enfadada no mira es Capricornia el único momento en el que no está enfadada es en el que está en directo grabando o así luego de repente corta y algo le hacemos y se enfada vive enfadada porque no aguanto estar con nosotros solo la calma estar en directo uy 8 ¿quién hacía mejor? ah no yo yo cocina mejor yo el otro día lo debatía con mis hermanos y dice mi hermana ver es que por ejemplo la pasta tata tú la haces demasiado rica sí sí pero porque a ella le gusta al dente o sea la gusta dura perdón no al dente a mi me gusta al dente y a ella le gusta duro y a sus hermanos también venga a Angie le gusta bien este no le gusta nada ¿quién es más cariñosa? pfff pfff soy yo no no es verdad es una pregunta ni que te hagan así no pero yo si doy cariño soy yo soy yo más cariñosa preguntar a sus hermanos preguntar a su padre que no 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 tenemos a que llamar ¿quién está más rato con el móvil? bueno yo un poco estamos las dos con el móvil pero porque yo siempre estoy grabando en directo o preparando un vídeo contestando mensajes no se que buscando ideas y ella igual con el tarot entonces y con lo suyo también que yo voy a darme otras cosas ¿quién baila mejor? somos aritmicas no bailamos vamos a liberar pero ¿quién baila más? no no mejor mejor no mejor no bailamos el perro mejor no bailamos esto es como cantar que no sé si está la pregunta o no ¿quién es más sensible? que sí escúchame pero que sí no te pasa que yo jajaja ya lloró la 3D ¿quién es más perezosa? ¿te gusta? ¿te gusta mucho hacer perezosa? pero no soy perezosa pero no soy perezosa ¿pero te gusta? ¿sero? jajaja jajaja no te pidas ninguna somos unas sinvergüenzas tampoco te pases tampoco te pases es que soy tu madre aunque no puedes decir sinvergüenza es un día de la madre por eso es que hace más perezosa por favor ¿quién es la chismosa? la chismosa tienes tú la chismosa tienes tú eso es hija tóxica que ella también mira el móvil de sus madres que es normal hija tóxica no lo hace nadie ninguna madre deja eso solo yo ¿quién viste mejor? mentira yo bueno opinad ¿quién viste mejor? voy en bíjama ah bueno cada uno en un momento elige como va pero mi ropa la usa tú bueno oye un jersey tuyo un chándal de papa ¿quién se tira más pedos? esta esta se tira pedos es una pedosa yo también me tiro pedos yo también me tiro pedos tengo que no 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 o sea esto es un pedo cállate mío no se tira pedos tiene el culo congestionado no es verdad es que se creen que no me tiro pedos si mi madre se tira un pedo llamo a mi padre y a mis hermanos y mamá se acaba de tirar un pedo wow pedo no es que yo esas cosas son íntimas tiene el culo o coja las tiendas normal ¿quién es más probable que se meta en peleas? nos pegamos a pecanamiento a mi me da un codazo mi es tan asensible mi cabeza en mi brazo ay señora somos las dos un poco rebeldes pero yo por culpa de mi madre que me la ha pegado tiene que haber un culpable aquí mira podéis preguntar a mi hija a mis hijos a mi marido si hay un culpable en esta casa soy yo ya está el papel de víctima deja tu papel de víctima ¿vale? porque siempre es vale venga claro es serio venga no lo he escuchado no lo he escuchado no perdona la lista soy yo tú eres la tonta bueno tengo que admitir la lista mira claro solo por darme no pero por ejemplo estas cosas pues yo no las siento ¿por qué? porque yo no sé bueno no estoy abriendo has sabido algunas cosas de cosas sí yo no sabía editar revisar estadísticas revisar estadísticas no sabía no sabía porque no sabía ni organizarme el correo por ejemplo bueno sí no sabía lo que era claro entonces todo eso que tenía que ser yo la que me enseñó mi madre porque ni era ni era como demandante pues no las madres preguntan a las hijas y en mi caso eso lo dejo a ella porque es que a mi pero a mi es que me encanta no es que ella no sepa es que no puede se ha acomodado también a lo mejor es cuestión de que como yo sé tú te vas acomodada yo no te voy a hacer nada venga que estamos en la pregunta 20 ya ya me lo vas a tocar no me pone el tiempo no sé que vaya 8 con 40 ¿quién es más fácil que pegue de una abuela? a una abuela mi madre a una abuela yo a abuela me refiero a anciana a una anciana no a una anciana no corten que me voy a matar a pegar a una mierda me ha matado no ninguna no yo no he pegado nunca 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 a una persona mayor a no ser que porque si me lo dije no no pues yo la podría sujetar para que no hiciera daño a alguien o algo pero pegar a una persona mayor no por favor no hombre a no ser que me tenga y sea si hubiera pegado es conveniente pero no es que a lo mejor es no lo que sé en Colombia o en Colombia me hace falta porque las hay hay abuelas yo no puedo correr muy preparadas yo no la pegaría tampoco si es profesional en algo tampoco la pegaría siguiente pregunta ¿quién es más gracioso? La graciosa es ella, dice Eres tú Eres una sosa Si no tienes gracia en el culo, le tienes porado No has hecho ni piedra Como en el maconbo No, pero estaré imitando a Luis No quiero que lo vayas a prender Quieres más graciosa Ella, mira qué gracia tiene ¿Qué te pasa? Hace venganza Quieres más venganza Venga, colócate las patillas Quieres más fácil que se coja un comatílico No das con las manos Esos ensañamientos Mira, yo sabía que mi madre Pues eso, mi madre Muy, muy llamo ¿Cómo qué? Pero si nos ponemos a beber las dos Mira que yo bebo poco, pero mi madre Yo bebo nada Yo bebo poco Tú te coges un comatílico No, porque no me afecta ¿Pero no? El otro día iba yo tan sereno Y todo ¡Aaah! 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 No es verdad Vale Parecís un rebaño Si no es verdad Porque yo no lo digo casi ¿Quién es más fácil que se líe con otra mujer? A tú Ella mucho Yo no, porque no me inspira Mi madre dice que esto lo tiene O sea, mi madre eso lo... Es el instinto Yo no lo No lo es Lo que se conoce en el crecimiento Porque yo pienso que todos somos... Yo, sin embargo, no tengo atracción a nadie Conce a ninguna mujer en especial Pero si me atrae... Algunas personas Alguna especie de personas Es que a ver Vamos a explicarlo de las especies Es que en realidad le atrae las especies masculinas La realidad A día de hoy me atrae las especies masculinas Pero por ejemplo Si con una chica en TikTok Que siempre os digo Mi madre Este tipo de chica A mí sí Pero es masculino Ya, pero por ejemplo También me gusta mucho Como mujer o como persona Como lo debéis llamar Soy la de... Sí, tipo de chica Como mujer Con esa mujer físicamente Si me atrae Pues tienes que tener alguno Como mucho Pero mi madre directamente No le atrae No Muy bien Así que es fácil Me gustan las mujeres Aparte Tienes curiosidad por ello Como personas Me gustan mucho las mujeres ¿Quién es más fácil que acabe el stripper? ¿Yo? No, sí Yo tengo complejos Tú Pero puedes dejarlo No, sí No, sí Claro, es más fácil tú Pero no me es fácil tú Yo no No, es más fácil que acabe en una playa nudista Pero el stripper tú borracho Bueno, pues sí Pero no me desnudo Hago así Y no me desnudo Colócate la ceja que te ha despeinado el cojín Vale Y la última y la más esperada de todas ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que ibas a ser una buena playa? Esta me encanta Porque me la preguntáis mil veces Y no la he contestado nunca A ver Cuando... A mí Tania no me dijo directamente que estaba embarazada Me dijo que llevaba nueve días sin tener embarazada Y entonces le dije Pues... Ya sabes la respuesta Sin test de embarazo Que estás embarazada La realidad es que por detrás yo había hecho Ella ya lo sabía Pero entonces nada Nos pilló en plena pandemia además Cuando liberaron fuimos a un centro comercial Pero el anterior test de embarazo que yo me había hecho Carlos lo había comprado en forma Bueno, que era muy obvio, ¿no? Para el resto del pueblo Yo no lo sabía Que habían comprado Ahorita esta embarazada Pero bueno, que mi reacción Lo que es mi reacción Mi reacción Creo que fue buena Yo no... Yo sabía ya de siempre Que mi hija nunca iba a abortar A no ser que la circunstancia lo requiriera Lo pidiera O fuera imprescindible Llevar un aborto Ellos además Tenían ganas de ser papás Tenían algún amigo con hijos Y ellos querían dar un paso más en la relación Así que yo sabía que si alguna vez pasaba esto Iba a ser abuela y mi nena Es muy pesada, sí Es muy pesada, sí Lo he explicado mil veces Pues me has dicho que no lo he explicado nunca No, lo he explicado mil veces No, lo he explicado mil veces Me da ironía, hija Bienvenida al mundo del aborto y el cariño Vale ¿Quién es más idólica? Muy graciosa Pues eso, que mi reacción fue buena No me importa ser abuela joven Me da miedo Me daba miedo El cómo pudiera afectar esto en la vida de mi hija Ya está, como madre Pero no por el hecho de ser abuela O no me parece que se arruine la vida No sé, es que hay gente que dice Eh, te has arruinado la vida Pues no Pues no Pues no, tenía una vida Que para la que tenía Era muy triste No, tampoco Es que fuera muy triste Es que no tenías encaminado hacia ningún sitio Entonces, sí que es verdad que una persona Si quieres ser bailarina profesional Y de repente viene un embarazo Y te dice, no me importa a mí Tengo que hacer, si decido tenerlo Tengo que hacer un paréntesis Luego ya la libertad no es la misma O quiero estudiar no sé qué Y tengo que viajar a no sé dónde Pues cuando tienes hijos todo eso Te lo frena un poco Pero es un paréntesis Tampoco ¿No? Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así Ya sabéis darle like, suscribiros Y si queréis esta persona aquí alguna vez más Pues ya sabéis Y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!